¿Cuál es el motivo de esta concentración? El motivo de la concentración evidentemente es estar contra la masacre en Palestina y cuando acabe esta masacre es un pueblo que está totalmente en una cárcel que no puede ni tiene permiso ni para ir al médico, ni tiene hospitales Están presos, se los están masacrando totalmente con la complicidad de la mayoría de los gobiernos de los gobiernos que se dicen democráticos Porque alguien habla de guerra y en Palestina no está habiendo una guerra Hay un ejército, el mayor ejército del mundo o uno de los mayores ejércitos del mundo masacrando a hombres, a mujeres y a niños desarmados Eso es lo que está pasando en Brasil Entonces pensamos que hay que hacer algo, que la gente decente tiene que salir a la calle y no podemos ser cómplices de ello Y el silencio muchas veces es cómplice de la matanza El gobierno de Israel actúa con la convicción de que nadie le pidiera cuentas Así ha ocurrido en el pasado, despreciando una y otra vez las resoluciones de la ONU que condenaron su política Así ha ocurrido con la operación Plomo Fundido que sembró la destrucción en la misma zona en 2008-2009 Así se espera que ocurra en el presente donde, de momento, la comunidad internacional guarda silencio Pasajeros de palabras fugaces Cargad con vuestros nombres y marchaos Quitad vuestras horas de nuestro tiempo y marchaos Tomad lo que queráis del azul del mar y de la arena del recuerdo Tomad todas las fotos que queráis para saber lo que nunca sabréis Cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo Pasajeros de palabras fugaces Vosotros tenéis Vosotros tenéis espadas, nosotros sangre Vosotros tenéis acero y fuego, nosotros carne Vosotros tenéis otro tanque, nosotros piedras Vosotros tenéis gases lacrimógenos, nosotros lluvia Pero el cielo y el aire son los mismos para todos Tomad una porción de nuestra sangre y marchaos Entrad a la fiesta, cenad, bailad y luego marchaos Para que nosotros cuidemos las roces de los mártires Y vivamos como queramos Marchaos de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestro mar De nuestro trigo, de nuestra sal, de nuestras heridas De todo, marchaos Marchaos de los recuerdos, de la memoria Marchaos, pasajeros de palabras fugaces ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video